Si tienes algún problema emocional, de adicciones, de depresión, yo te recomiendo la clínica Quinta Satori en Cuernavaca, Morelos. Vamos a conocerla. La doctora Verónica Allende es la directora general de Quinta Satori. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muy bien, Denise. Un gusto verte otra vez. Muchas gracias. Doctora, cuéntanos, ¿qué diferencia le ofrece esta clínica a sus pacientes? La característica es que contamos con un lindo equipo profesional, un grupo humano, un grupo humano porque, bueno, el trabajo profesional es muy importante, el conocimiento es básico para todo lo que hacemos, pero la parte humana te da calidad, con calidez. Clínica Satori es una clínica de rehabilitación contra adicciones, pero también incluimos tratamientos para problemas de salud mental, entre los cuales se encuentra la depresión, ludopatía, anorexia, trastornos de la alimentación. Te puedo decir que Clínica Satori es un tratamiento especializado para todos estos problemas, pero principalmente para el problema del alcoholismo, la drogadicción. Hola, mi nombre es Ulises, tengo 34 años, yo ingresé a la clínica por alcoholismo, decidí venir aquí y me ha cambiado la vida realmente, así que es algo para salvar mi vida. El problema de la drogadicción es un problema multifactorial, ¿qué quiere decir esto? Múltiples factores convergen para que una persona se vuelva adicta. Todo este conjunto de multifactores lo podemos ver como una combinación lineal desde el ámbito de las matemáticas. ¿Y qué podemos hacer? Pues bueno, descomponer cada uno de estos factores y ver cuál es el problema que despliega esa emoción que al final, como el paciente no la ha tratado, pues se desencadena en la adicción. También es importante determinar el aspecto médico, daños neurológicos en la corteza que producen impulsividad. Cuando no se detecta esta impulsividad y solamente nos enfocamos al plano psicológico, el paciente difícilmente se recupera. Partimos de un buen diagnóstico, detectamos cuáles son las fallas, digamos los elementos principales de la enfermedad y a partir de ahí elaboramos un programa. Este programa, como te mencioné, es médico, psicológico y alternativo. Incluimos la parte holística, la parte que es deportiva. Yo imparto la psicoterapia del cuento, que tiene por objetivo despertar las emociones de los pacientes, recordar ese niño interno que tienen y aprender a trabajar en equipo con sus compañeros. Yo fui un paciente en esta clínica Satori. Actualmente estoy colaborando dentro de la misma, ya que para mí fue muy provechoso la estancia aquí. Yo llegué devastado y poco a poco me fui dando cuenta de las posibilidades de cambio. Pues yo he cambiado sobre todo en la actitud hacia el amor a la vida, hacia las decisiones que se toman diariamente, el vivir cada día, cada momento de manera especial. La contención nos sirve para frenar el consumo recurrente, el ansia que tiene el paciente. Y una vez frenada esa ansia y con el trabajo multidisciplinario ya se cambia. Se cambia no solamente el organismo, también se cambia la perspectiva de vida. Todo esto ayuda a que el tratamiento sea holístico completo, de forma tal que el paciente se recupera desde todas las aristas perspectivas de su enfermedad. Hola amigos, buenas tardes. Soy el psicólogo Luis, soy un psicoterapeuta de esta clínica. Me gustaría que supieran que soy un exadicto, ¿sí? Lo digo porque yo soy un ejemplo de una prueba fehaciente de que se puede, se puede. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Con base a tu experiencia, que tienes muchísima experiencia y casos de éxito, ¿qué garantías le puedes dar a la audiencia que nos está escuchando ahora? Kakinta Satori, el equipo profesional hace su trabajo con mucho gusto, con mucho amor, pero también la familia tiene que hacer el suyo. Si la familia participa, la garantía eleva muchísimo en la codependencia, en esos factores que influyen para que la familia no favorezca en el desarrollo del individuo. Si la familia entra y el equipo trabaja y el paciente ayuda, estamos de nuestro lado. El profesionalismo de nuestro servicio creo que es la gran diferencia. Somos la clínica mejor calificada en el estado de Morelos por llenar los requisitos que nos pide el CONADIC. De hecho, nos solicitan que Clínica Satori brinde capacitación a las demás clínicas. Quinta Satori tiene un reconocimiento a nivel nacional por las instituciones federales, nacionales, CONADIC en especial. También ahorita muy orgulloso porque la Clínica Hermana Clínica Hacienda Yautepec cuenta con el primer lugar como clínica modelo en replicar estos modelos que estamos haciendo bien. Y nos dieron el reconocimiento a nivel nacional, Oceánica, Fundación Oceánica y Fundación Slim. Recuerden, déjense ayudar. Lo más importante es pedir la ayuda. No duden. Por favor, recuerden, yo soy un ejemplo más que ha salido de ese mundo llamado otro. Si tú tienes problemas emocionales o algún problema con alguna sustancia, alcohol, droga, yo te invito a que pidas ayuda porque es difícil al principio. A mí me costó mucho trabajo, es difícil, pero te das cuenta que no puedes solo. Y si tienes la voluntad y la capacidad de poder pedir ayuda, eso es muy positivo para ti porque te encuentras contigo mismo y sales adelante. En este lugar he aprendido que las cuestiones de la vida son importantes y que vale la pena luchar por ellas. Gracias por ver el video.